¿Le explico entonces de acá? Sí, por favor. Cuénteme porque estos cráneos me han llamado la atención. Le voy a explicar. Coménteme. Estos cráneos son de diferentes culturas. Por ejemplo, este es de la cultura Inca. Esta de acá es de la cultura pre-Inca, que más antes de los Incas. Por el cráneo alargado. Y estos son de la cultura Inca, que es de la cultura Inca, que también imitaron a lo que es los cráneos alargados hacia la parte de arriba. Cuando eran niños, en la cultura Inca se le ponían pequeñas tablas en la parte de acá. ¿Para qué? Para que los cráneos sean deformes, alargados. Para parecerse a otros alienígenas. ¿Y estos usted considera que son alienígenas? Estos cráneos son alienígenas. Por ejemplo, los Incas y los alienígenas han estado juntos por el bloque de piedra, lo que han cargado, y los cortes de piedra que hicieron en ese tiempo. Que ahora no se puede hacer. Entonces, los Incas imitaron, haciéndolo la deformación de los cráneos, para alcanzar al nivel de este tipo de cráneos, que son de los alienígenas. Y acá tenemos todo tipo de cráneos, que son de tres, Inca, Pre-Inca y alienígena. Pero dígame una cosa, ¿se han inspirado...? Bueno, estos no son cráneos, son piedras... Piedras trabajadas, que yo mismo lo trabajo. Que usted mismo lo trabajo. Sí, yo mismo lo trabajo. ¿Se ha inspirado, por ejemplo, este cráneo, este cráneo con estos cuencos tan grandes? Sí, este es de un alienígena, que nosotros juntos, cuando vamos a buscar piedra, en los sueños, en los sueños, en los sueños nos soñamos que hay cráneos deformes, que estamos en la montaña, hay cráneos que nos visitan y que son deformes, como estas, por ejemplo, de acá, que nuestros sueños nos aparecen y nosotros al día siguiente lo trabajamos, lo elaboramos los cráneos, trabajándolo, tallándolo en piedra. ¿Los sueños suyos los hacen de forma natural o lo hacen a través de algún estado tipo ayahuasca o tipo...? Natural, porque cuando nosotros vamos a las montañas, en las montañas más, cuando vamos a buscar piedra, nos aparecen juntos los sueños más cuando estamos descansando en la noche. Por eso se hacen los cráneos alargados, que es de la cultura juntos, Inca, Pre-Inca y alienígenas. Vale, con lo cual inspirados en sus sueños. Sí. Claro, y estos son excesivamente alargados. Sí. Tremendamente alargados hacia atrás. Estos son meteoritos. Esto, cuando vamos a buscar nosotros, estas piedras las sacamos porque son meteoritos. Esto lo trabajamos quemando con un soplete a una temperatura, así que llegue rojo vivo a la piedra y gastarlo a la piedra. ¡Wow! Porque esta piedra es magnética, un imán puede coger a esta piedra. Por ejemplo, acá tenemos, este es un imán, coge la piedra, que es magnético. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar, en los cráteres grandes están las piedras y nosotros lo trabajamos. Porque esto pesa más de casi 15 kilos de un peso. ¿Esto pesa? Sí. Madre mía. 15 kilos, me dices, ¿verdad? 15 kilos. Tremendo lo que dice. Eso es una piedra que acá en el tiempo de los incas todavía se utilizaba como medicina esta piedra, porque es dominante a todo tipo de granito esta piedra. Que los incas lo utilizaron también para las construcciones, raspando al granito con este tipo de piedra. Meteorica. Esa de ahí. Genial. Muy lindo. ¿Me puede decir su nombre? Enrique. Enrique. Pues, Enrique, muchísimas gracias. Enrique, amigo. Gracias. Guau. Acá tiene los cráneos deformes y acá también tiene diferentes tipos de cráneos. Por ejemplo, estas de acá, cráneos más alargados. Sí, sí. En acá se encontró un tipo de cráneo como esto, que es una imitación de un cráneo que se encontró alargado. ¿Y dónde está ese cráneo? Está exhibiéndose en un museo del Cusco. ¿El Cusco? Sí, en Coricancha. Coricancha. Sí. Pues, Enrique, eso es muy amable. Gracias, amigo.